Bienvenidos simpatizantes y seguidores del informativo parroquial Misiones Franciscanas de Chiquitos Iniciamos con la oración Oremos Dios Misericordioso, ayúdanos en nuestra debilidad para que al celebrar a la Madre Inmaculada de tu Hijo su intercesión nos libre de todo pecado Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén La parroquia San Francisco de Asís vivió intensamente la Jornada Mundial del Enfermo al recordar el vigésimo noveno aniversario en la soledad de Nuestra Señora de Lourdes El 13 de mayo de 1992 San Juan Pablo II instituyó el día para recordar orar y mostrar su cercanía a los enfermos El mensaje del Papa Francisco dedicado a los enfermos titula Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos Mateo 23.8 A continuación conoceremos parte de su mensaje Mensaje del Santo Padre Francisco para la 29 Jornada Mundial del Enfermo Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos Mateo 23.8 La relación de confianza Fundamento del cuidado del enfermo Queridos hermanos y hermanas La celebración de la 29 Jornada Mundial del Enfermo que tendrá lugar el 11 de febrero de 2021 Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes Es un momento propicio para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas Tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de las familias y las comunidades Pienso en particular en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus A todos especialmente a los más pobres y marginados Les expreso mi cercanía espiritual Al mismo tiempo que les aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia El tema de esta jornada se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de quienes dicen pero no hacen Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles sin involucrarse en la historia y las necesidades del prójimo la coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita El riesgo es grave Por este motivo Jesús usa expresiones fuertes para advertirnos del peligro de caer en la idolatría de nosotros mismos y afirma Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos La crítica que Jesús dirige a quienes dicen pero no hacen es beneficiosa siempre y para todos porque nadie es inmune al mal de la hipocresía Un mal muy grave cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único Padre llamados a vivir una fraternidad universal Ante la condición de necesidad de un hermano o una hermana Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía Propone detenerse escuchar establecer una relación directa y personal con el otro sentir empatía y conmoción por él o por ella dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad inacta del otro Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más nítida y experimentamos de modo evidente nuestra dependencia de Dios de Dios efectivamente cuando estamos enfermos la incertidumbre el temor y a veces la consternación se apoderan de la mente y del corazón nos encontramos en una situación de impotencia porque nuestra salud no depende de nuestras capacidades o de que nos angustiemos La enfermedad impone una pregunta por el sentido que en la fe se dirige a Dios una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia y que a veces puede ser que no encuentre una respuesta a todos y a cada uno les imparto de corazón mi bendición Roma San Juan de Letrán 20 de diciembre de 2020 cuarto domingo de Adviento Francisco durante la celebración eucarística de esta jornada se administró el sacramento de la unción de los enfermos un considerable número de los participantes se ha acercado para recibir el sacramento de alivio y el perdón sacramental que se ofrece al celebrarlo queridos hermanos y hermanas queremos celebrar comunitariamente esta fiesta una fiesta que reúne al pueblo católico la escucha de la palabra recuerda en esta fecha de hoy las apariciones de la Santísima Virgen María en Lourdes donde se dio origen a una larga lista de fechas de encuentros con María y lugar posteriormente de muchas sanaciones y en memoria de la bienaventurada Virgen María el Papa instituyó esta fiesta de hoy que hoy es 29 aniversario de esta jornada mundial de enfermo el tema de esta jornada se inspira en el pasaje del Evangelio donde Jesús critica la hipocresía de quienes dicen pero no hacen uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos la experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro nuestra condición de criaturas se vuelve aún más nítida y experimentamos de modo evidente nuestra dependencia de Dios la pandemia actual ha sacado a la luz numerosas insuficiencias de todos los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas los ancianos los más débiles y vulnerables no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos y no siempre es de manera equitativa esto depende de las con decisiones políticas del modo de administrar los recursos y del compromiso de invertir recursos en el cuidado y aquellos que ocupan cargos de responsabilidad la pandemia actual ha puesto también de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios voluntarios trabajadores sacerdotes religiosos y religiosas que con profesionalidad abnegación y sentido de responsabilidad y amor al prójimo han ayudado cuidado consolado y servido a todos los enfermos y a sus familias una multitud silenciosa de nombres y mujeres que han dedicado su tiempo y su vida al servicio al pertenecer la misma familia humana quiero agradecer a los ministros ministros de la eucaristía de la parroquia san francisco y de otros agentes de pastoral religiosos religiosas que de un y otro modo han hecho posible para sentir la cercanía en esta jornada para con los enfermos también agradezco por esta presencia virtual de muchos hermanos y hermanas que al no poder asistir hoy día en la santa misa se unen a esta transmisión y esta celebración para gozar de los beneficios espirituales que esta jornada de amor e indulgencia trae a todos los enfermos por otro lado hermanos esta jornada no es para que con este evento la celebración cerremos el capítulo de la atención prestada a los necesitados pobres y enfermos debe ser nuestro arranque nuevo en esta caridad que no tiene su fin este modo de servir y acoger y brindar nuestro apoyo incondicional a los más débiles y los que padecen que nuestro corazón nos endure que seamos tiernos como Jesús lo ha sido con todos los que se acercaron a él nuestra fe nos motiva repetir los gestos de Jesús para ser sus auténticos seguidores y hoy imploramos a María su protección sobre cada uno de nosotros la salud para los enfermos y el valor y el coraje para los que se dedican al cuidado de los más débiles y necesitados así sea hermanos en este momento vamos a entrar en la parte de la plegaria y oración y administrar el sacramento de la unción de los enfermos queridos queridos hermanos y hermanas la celebración de la unción de los enfermos se une al acto penitencial oremos queridos hermanos y hermanas en el evangelio leemos que Jesús curaba a los enfermos que acudían a él en busca de salud el mismo que durante su vida sufrió tanto por los hombres está ahora presente en medio de nosotros reunidos en su nombre y nos dice por medio del apóstol Santiago este enfermo alguno de ustedes llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él después de ungirlo con el óleo en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo curará y si ha cometido pecado lo perdonará queridos hermanos pongamos a nuestros hermanos enfermos estos que aquí están presentes y aquellos que una forma virtual se suman a esta plegar y oración eucarística pongámoslos en las manos de Jesús porque él los ama y los puede curar para que le conceda alivio y salud oremos mitiga señor los dolores de estos hijos tuyos a quienes ahora llenos de fe vamos a ungir con el óleo santo hasta que se sientan confortados en su enfermedad y aliviados en sus sufrimientos te lo pedimos por Jesucristo nuestro señor por esta santa unción y su bondadosa misericordia te ayuda el señor con la gracia del espíritu santo y al ungir sus manos dice para que libre de todos pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad amén con nosotros Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va cediendo, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en los rezos. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia de amor hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, Seguro si el calor de su dinero, su nombre es el Señor. Incluimos en esta plegaria a todos los hermanos ausentes, que aguardan también la sanación, la curación y el alivio en su enfermedad. Oremos, te rogamos al Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo, cures el dolor de estos hermanos enfermos, que se acercaron al sacramento de la unción, tanto en la forma espiritual como presencial. Sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y le devuelvas la salud espiritual y corporal, para que restablecidos por su misericordia, por tu gracia, se incorporen de nuevo a los quehaceres de su vida, porque vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. del mismo modo acabará la cena con el cáliz, y dando de gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, y para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío y Dios mío. Y tu madre ha sido de mí, y que sólo Él me empezará, Él es más único para mí, jamás cerca de ti. La celebración ha sido transmitida por la Radio San Francisco 98.5. De este modo, varios enfermos en esta situación de pandemia, y al no poder acercarse a la iglesia en su condición, se ha asociado virtualmente a este acto de fe. Celebrado en la Jornada del Enfermo. Acabada la celebración, los presentes se dirigieron a los salones de la parroquia, para servirse una merienda. Posteriormente, se les ofreció conocer el mensaje del Papa Francisco, que declara el Año de San José, en conmemoración del 150 aniversario del nombramiento de San José como patrono de la iglesia. Al finalizar la media jornada, los asistentes han sido invitados con un plato de comida. Las y los ministros y ministras extraordinarios de la Eucaristía se hicieron cargo de llevar la comida preparada en la cocina de la pascana Fray Pancho, al domicilio de los enfermos. Toda esta media mañana ha sido un grato recuerdo de encontrarnos y compartir con los enfermos unos agradables momentos. La señora Dina Ferreira agradece a la parroquia San Francisco de Asís, por la ayuda que ha brindado a favor de las personas enfermas. Agradecer la presencia del padre Adalberto por su preocupación, porque siempre él se está preocupando por las personas enfermas, personas que necesitan. Hoy en día, si salimos a visitar en algunos barrios, hay mucha necesidad, preocupación. Especialmente decimos que la educación está bien, pero no es así. Hay niños que aún no están inscritos, no están yendo a estudiar y da tristeza. ¿Y cómo ayudar a ellos? Yo quisiera invitar ahora a los partidos políticos, que si pudieran visitar a esa familia y llevarles cuadernos, algo para que ellos, o cancelen su mensualidad del año pasado porque lo deben. Y es triste que un niño o una niña se quede sin estudiar en estas alturas. Visitemos, hay bastantes familias que están preocupadas, desesperadas, y no saben qué hacer, si sus hijos van a estudiar o se van a quedar así. Bueno, gracias, yo le digo al padre, ¿no? Hay otro padre que ayuda a los enfermos. ¡Muchas gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por esa gente que vive y que siente su vida en la voz. ¡Aleluya! Por esa gente que vive y que siente su vida en la voz. La parroquia San Francisco de Asís felicita al Monseñor Aurelio Pessoa, franciscano, por la toma de posesión como nuevo obispo del vicariato franciscano del Beni, el día 12 de febrero del presente año. San José, esperanza de los enfermos, y Santa María, salud de los enfermos, rogar por nosotros.